Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Hoy estamos haciendo la aplanación al atraco fleca Y hoy estamos aquí con mi amigo Petros Petros, saluda, saluda, con el mono Jajaja, es el que Vente, súbete, vamos a llevar a Lester Allá Bueno, no sé dónde tenemos que llevarlo Vente, Lester, desgraciado No sé por qué no se escucha, mi amigo Petros Problemas técnicos, tal vez Pero bueno, Lester, que me estará ayudando en esta En esta misión para poder completarla Ahorita creo, nomás tenemos que llevar a Lester a un lugar Afuera del banco Y pues creo checar en el teléfono No sé, no sé qué tenga que ver Qué sea Me viene el post ¿Cómo se ve en Petros ahí? Quítate, maldito carro Ya no largo para manejar en este juego Qué pedo Ahorita llegamos rápido Ahorita llegamos rápido Ahorita le voy a destruir su coche Este es mi primera misión, amigos Me atraco a bancos Que grabo Y he hecho una que otra Así pues con personas que no conocía Me unía nomás en partidas Pero esta es mi En la misión Y las botas en la mesa Va a ser más de unos Rumpelte notas De un tío Así que la minor escalación Es vale Si puedes la lidar Además, ya sabes Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya A menos de medio metro En el caso Entonces En el caso Ya 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 llegamos Y ya llegamos Ya llegamos, este es el mini banco que vamos a saltar por primera vez, aquí estamos checando la seguridad que tiene el banco, como vemos es muy baja, estamos viendo que tanto personal trabaja en la caja fuerte, todos estamos checando ahorita las cámaras de seguridad, como vemos tenemos una vía de escape muy segura muy rápida, estamos en una avenida muy concurrida, ahorita pues es volver a llevar a Lester, a su marido, no sé por qué no corre este carro, muy lento entonces, espero no nos cueste mucho trabajo hacerla, ya que dicen que no es tan difícil, pero bueno, conforme vayamos pasándola veremos que tan fácil o tan difícil es hacer estas cosas, de los atracos a bancos, y digo que aquí para poder hacer una buena misión solo es que que haya comunicación en grupo, así pues yo digo que si es fácil hacer las misiones, mientras no haya comunicación en el grupo pues no, no se va a poder pasar nunca. ¿Qué te dice de desgraciados? ¿No? No me puse a mí. El Petro es viendo el celular, qué onda con eso. Saluda a Petro, saluda. Petro, saluda. El Petro, casi choco, casi choco. Ya casi choco, casi choco, casi choco. Ya casi llegamos casi. El Petro y el Petro. Entonces cuando vas a ir al banco puedes elegir una que va con tus ojos Y hey, hay un bono adecuado Y nada de tus outfits favoritos de cómic No se donde tienes que llevarlo muy bien Ah, ¿dónde estábamos? Ah, masques, Paige, oh sí Vamos a ir por ahí, a la grabarla y volver a tu lugar para planar esto No me deja de hablar, no me pude para limpiarlo bien machín No se callan todo el rato Escucha a mí, haz lo que digo Pues vamos a ir aquí, ven ahí Y si te haces, te mantienes tu boca aburrida Hehehe, 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 hehehe No puedo resistir Hey, pasión de pasión, ¿puedes entrar en ahí? Ahí está Paige, estamos dejando este auto, tomando el truco La muchachona esperando nos Ah, debería estar usando mi cana Nice to meet you Tenemos que esperar a la... ¡Andale, Lester! ¿Dónde dejaste el bastón, desgraciado? ¡Vamos! ¡Vamos a tu lugar! ¡Qué curva! ¡Qué curva me acabo de aventar! No, pues sí se lleva mucha planeación a hacer un... un atraco a un banco Muchos piensan que es fácil, pero que todos tenemos mucho tiempo de estar ideando planes Están viendo qué hacer, cómo hacerle, investigar Todo eso tenemos a nuestro amigo Lester Que es el experto en eso ¿Qué? ¿Es el que ayudó a... a Frank y a... a... a Trevo y a Mike en la... a hacer la misión de... de tomar el banco de... el oro? Y la verdad es que es muy buena esa misión y es en donde pues... conseguimos mucho dinero Y es en donde se hicieron muy ganarios... es... muy fácil Y esa es la forma que tiene que ser Ella no me decía nada de eso Por cierto, ella es solo un poco... rostosa Si hubieran sido ofendidos, hubieran dicho algo algo Ah, pues vamos a llegar a mi casa A mi departamento Ah, me pasé, me pasé Tengo que traer mis cosas al momento Con eso se desmaya Maldito Entonces ya vamos a... que ya haremos allá Y ya vamos allá Y pasamos la primera fase... del atraco fleca Ahorita todavía no es lo difícil, ahorita nomás es investigar Pero pronto vendrá lo bueno ¡Ay, me! Y el Petro fue el que sacó Platino Y el Petro fue el que manejó y todo No, 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 no Eso es trampa, eso es trampa Ah, ¿qué? Ok, ok, ok ¡Cierra la puerta, Petro! Ahora... ¡Page! ¡Cierra la puerta, Petro! ¡Cierra la puerta, Petro! ¡Petro! Y te lo haré si pudiera llegar Bueno, no veo ninguna crata de leche para ti para estar en Maldita emo Maldita emo, que es la morra esa En el primer paso... ¡Listo! ¡Cállate, Lester, desgraciado! ¡Cállate! 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 Ah, vamos a tener que robar ahora esa cosa El coche blindado a una banda ¡Va a estar buena esa misión! ¡Va a estar buena esa misión! ¡Va a estar buena esa misión! Y cuando estás listo para mover en el coche ¡Va a hacerlo! ¡Aquí estudia el plan! ¡Va a hacerlo! ¡Va a hacerlo! ¡Va a ser metodico! ¡Esto no es solo un maldito crimen! ¡Ah, ahí hay un elemento de eso! ¿Eh? Y cuando tienes el coche ¡Vamos aquí y hablaremos de los bancos de trabajo! ¡Bankos de trabajo! ¡Bankos de trabajo! ¡Bankos de trabajo! Dice... Para iniciar el golpe Primero debes pagar el precio por participar en él Esta cuenta sirve para comprar el equipo necesario para el golpe Y para pagar a otros jugadores que ayudarán durante... Ya no me puede leer Ok... Está bien... Debes completar todas las misiones de planeación Aquí aumentará... Anumeradas antes de llegar hasta el final del golpe Ok... Todo el equipo de golpe de armas ropa se muestran en esa área Ok... Luego... ¿Qué más? ¿Qué más? Al completar el golpe todas las pruebas serán destruidas Ok... Muy bien... Como líder puedo elegir los miembros del golpe... Así que elige bien... Recuerda que puedes invitar a otros jugadores si los miembros del golpe no funcionan Bueno amigos... Esto es todo... Espero les haya gustado... Este... Esta es la primera parte... Otro día subiré la segunda parte que sería... Robar el Kuruma... Y... Creo que ya se sería la segunda... Para ahora sí hacer el... El atraco final al Fleca... Entonces amigos... Esto es todo... Espero les haya gustado... Si les gustó ya saben... Suscríbanse... Compartan y den like al video... Para poder seguir... Para poder seguir subiendo más videos... Entonces amigos... Esto es todo... Y nos vemos en la próxima... Chao...